Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Sintonía, Miradas de Fe. Padre, creo en un Padre Todopoderoso, creo en un Dios Todopoderoso. Eso pesa, pero no patentamos esa palabra. Cuando un niño comienza a desarrollarse, busca siempre una figura, una figura en la cual se apoya y se proyecta. Y muchas veces se proyecta y se apoya en los dibujos animados, sobre todo los superhéroes. Entonces está la figura de Superman, por ejemplo, te das cuenta, y todos esos superhéroes de... La Mujer Maravilla, en mi caso. La Mujer Maravilla, exactamente. Entonces, muchas veces se disfrazan de superhéroes los niños. Digan, en aquellos tiempos ahora son otros muñequitos, padre. Se disfrazan de superhéroes y se ponen la capa y muchas veces quieren hasta volar, ¿no? Exacto. Porque si yo quiero hacer cosas que sobrepasan a mis capacidades, yo busco a alguien que me pueda dar esa fuerza. Por ejemplo, Popeye el Marino, que se comía la lata de espinaca. Y tenía fuerza y acababa con medio mundo. Pues bien, Dios es más que Popeye y mucho más que todos los superhéroes. Entonces, este todopoderoso quiere decir que para Dios... Oye, es importantísimo este detalle. Cuando el ángel hace el anuncio a María, María le dice, ¿y cómo será eso si yo no conozco varón? Y le responde el ángel, para Dios nada es imposible. ¿Qué quiere decir? Que Dios es todopoderoso. O sea, no hay nada que sea imposible para que Dios lo pueda hacer. Somos nosotros los que muchas veces limitamos a Dios. Decía el Papa Francisco hace un tiempo que nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Entonces, somos nosotros los que muchas veces le ponemos límite a Dios. Y decimos, pero es que ya yo como que tengo cansado a Dios. O sea, es que yo le pido tanto y yo siempre caigo en lo mismo. Es que Dios ya como que... A mí no me escucha Dios. No, no. Dios también tiene sus tiempos. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay una palabrita que a mí me encanta, que he escuchado muchas veces. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios se manifiesta siempre, se manifiesta en sus obras. Y cuando tú crees que ya no hay manera, que ya tu vida no tiene sentido, que es mejor tirar la toalla, muchas veces pasa, qué sé yo, con los matrimonios, muchas veces hay decepciones en la vida laboral, muchas veces con los amigos. Y uno dice, no, ya yo no puedo más, yo mejor renuncio a esto, yo rompo este matrimonio, no puedo seguir. Oye, apóyate en Dios. Hemos dicho tantas veces, creo que este Dios es todopoderoso, que para Él nada es imposible. ¿Y por qué esta situación entonces va a ser imposible? Si Él pudo crear el cielo, la tierra y todo lo que existe de la nada, si Él pudo levantar a los muertos, si Él pudo limpiar a los leprosos, ¿por qué no puede con esa situación que tú estás viviendo? O sea, Él pudo limpiar al leproso y no te puede a ti levantar de esta situación. Y a veces, Padre, creemos que el error está en la otra persona, y a veces el error está en nosotros mismos. Exacto. Pero por eso me gusta el título de este programa, Miradas de Fe. Exacto. Porque hay que ver con los ojos cómo miraría el Señor las situaciones. Yo creo que ahí está la base, el fundamento de todo. Si esta situación yo lo veo con los ojos de Jesús, de seguro que todo va a cambiar. Así es. Ahora, si lo veo con mis ojos carnales, donde entra el egoísmo, la hipocresía, la mentira, el odio, pues la situación va a seguir quizás hasta peor. Pero si lo veo a través de los ojos de Jesús y le pones ese amor y esa misericordia que pone Jesús en cada uno de nuestro obrar, porque no somos perfectos y constantemente cometemos errores, yo sé que todo va a tener solución. Mucha gente me dice, ¿y cómo tú pudiste, por ejemplo, superar tu situación? Mirando a través de los ojos de Jesús, porque a veces hay que ponerse como los caballos, padre. Dos cosas aquí, para no mirar hacia los lados y seguir hacia adelante. Dice la hermana Glenda, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Y muchas veces lo cantamos y, ¡ay, qué bonita esa canción! Pero cuando llegan momentos tan difíciles, muchas veces esa canción se desaparece. ¿Por qué? Porque Dios, Dios, de una cosa que parece mala, desastrosa, puede sacar algo bueno. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Ah, me pasó esto, me pasó aquello. Y entonces comenzamos a preguntar, Dios mío, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Pero, y si dijéramos más bien, Señor, ¿y para qué esto? ¿Y para qué aquello? ¿Para qué lo otro? O sea, ¿qué cosa buena yo puedo sacar de este acontecimiento? ¿Puede suceder que de esto, que para mí es tan fatal, que me ha causado tanto daño, tanta amargura, tanto dolor, tú puedas sacar algo bueno de ahí? Y fíjate que sí, Dios de ahí puede sacar algo bueno. Fíjate tú que muchos santos se han encontrado con Dios a través del sufrimiento. San Ignacio de Loyola encontró al Señor, porque en la guerra quedó herido y estuvo en cama un tiempo, y ahí se encontró con el Señor. Y quiso leer un libro. Exactamente, dice yo, aficionado al libro de caballería, porque le gustaba, le encantaba el tema de la guerra, y entonces al final lo que le trae vida es de santo y la Biblia. Pero no hay otro libro. Y mira, el gran santo que ha dado Dios a su iglesia. Porque el Señor llega a su justo momento, ni antes ni después. Así es, así es. Y a veces permite cosas para poder encontrarnos. Exactamente. Yo siempre he dicho que el Señor lo ha llamado por dolor o por amor. Es preferible que no llame por amor. Sí, sí, sí. Entonces está el Adonai. El Adonai. Decíamos, decíamos que a Dios no le podemos poner un nombre, porque si nombramos a Dios tenemos poder sobre lo nombrado, no podemos tener poder sobre Dios. Entonces, el Adonai es uno de los, por decir una cosa, de la forma como se le llama a Dios en el Antiguo Testamento. Por no llamarle, como decíamos en el programa anterior, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy, ya ve. Yo soy. Entonces, los hebreos, ¿cómo pronuncian el nombre de Dios? El nombre de Dios es santo, es impronunciable. Entonces le llamaban el Adonai, el Elohim. ¿Qué quiere decir? El Señor, el Dios de las alturas, el Todopoderoso. Así es. Eran atributos de Dios. Entonces, este término, Adonai, se usa también para decir que Dios es el Señor. Cristo es Kirios. Cristo es Kirios. Entonces, ¿por qué Cristo es Kirios? Fíjate, los hebreos dicen, Dios es Señor. Kirios también es Señor. Entonces, para un judío decir que Jesús es Señor no estaba bien, porque el único Señor en ese término es Dios, y ellos no reconocían a Dios en Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo nos muestra que sí, Él es Dios. ¿Por qué? Porque de la misma naturaleza del Padre. Y por eso van a comenzar a utilizar los cristianos el término Kirios para referirse a Jesucristo como Señor. Entonces, decíamos que este Todopoderoso está reflejado también en este nombre, en este nombre de Kirios. De Kirios. Porque cuando se dice Kirios, no es un Señor cualquiera. Es un Señor que tiene mucho poder. Cuando tú estás, por ejemplo, en un trabajo, te dicen, te llama el jefe. Y cuando te llaman el jefe, tú tiemblas, porque, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Qué me traerá? Y entonces, cuando tú vas donde el jefe, dígame, Señor, me mandó a buscar. Le llama Señor, ¿no? Porque hace alguien que está superior a ti en tu trabajo. Pero este Señor, este Kirios, es un Señor con una S mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que es el Señor de los señores. Este es Rey de Reyes. Y ese tema lo vamos a profundizar más cuando hablemos del artículo de Jesucristo. Porque a Cristo, a quien se le llama Kirios. Entonces, para que vayan tomando ya un saborcito a esto que nos viene, dice este artículo, que lo dice, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Un solo Señor, decíamos, un solo Dios en el primer artículo. Ahora decimos, un solo Señor. Y ese solo Señor es Jesucristo. Ya ese tiene un nombre, ya viene con un nombre, ¿verdad? Decíamos, Dios no tiene nombre. Ya ve, yo soy. Ahora dice Jesucristo. Jesús, el nombre Jesús, significa salvador o Dios salva. Dice que es único Hijo. O sea, Dios es Padre. Todos nosotros somos hijos de Dios. Pero Dios tiene un solo Hijo de su propia naturaleza, que es Jesús. Y decimos que es Hijo único, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, encarnándose de Santa María la Virgen. Eso, todo eso, tenemos que verlo en detalle. ¿Qué significa todo eso en nuestra vida, en nuestra vida cristiana? ¿Qué implica eso? Pues vamos a comenzar con la primera parte. Creo en un solo Señor Jesucristo. Ya decíamos que este Señor es un Señor con S mayúscula. Los discípulos a Jesucristo le llamaban el Maestro, le llamaban Rabí, le llamaban Señor también. Pero Señor como con este distintivo, ¿no? De que es un gran Maestro. Pero ya como el Señor, que es de la misma naturaleza de Dios, lo vamos a ver más bien en el apóstol San Pablo. Dice San Pablo, tiene dos himnos bellísimos, San Pablo. Él escribe un himno en la carta a los colosenses y uno en la carta a los efesios, donde dice que nosotros tenemos un solo nombre por el cual debemos salvarnos. Y ese es el nombre de Jesús. Dice que al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero lo vamos a tratar ya en este último corte que tenemos ahora. Muy bien. Seguimos. No se muevan, por favor. Gracias a todos ustedes por seguir en sintonía con este espacio Miradas de Fe. Entonces, Padre, estamos hablando de creo en un solo Señor Jesucristo. Eso. Entonces decíamos que ese solo Señor Jesucristo es hijo único de Dios. Entonces ya explicamos lo que significa Señor, lo que significa aquí Dios. Decíamos que San Pablo nos habla en la carta a los colosenses, también en los efesios, de este señorío de Jesucristo. Y terminábamos diciendo que este Jesucristo, ante el cual todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclamen, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, tiene una razón de ser, para gloria de Dios Padre. O sea, Jesucristo es Señor. ¿Y es Señor por qué? Porque Dios lo ha constituido Señor, dice el mismo San Pablo, ha constituido Señor y Kirios. Dice una cosa importantísima, el apóstol San Pablo, dice que Jesucristo ha sido constituido Señor y Kirios. No porque Él quiera como nosotros aquí en la humanidad. Queremos un título, queremos tener una profesión, queremos que nos llamen Señor, que nos sirvan. No, no, no. Darnos a conocer. Darnos a conocer. Él, claro, se da a conocer, pero ¿para qué? Para revelarnos al Padre. Exacto. Fíjate que el señorío de Jesucristo es distinto al señorío nuestro. No es un señorío porque yo quiero tener poder, porque yo quiero que toda la gloria sea para mí, sino más bien para honrar a su Padre. Fíjate cómo es la cosa. Pero a veces es hasta inexplicable. Bueno, es inexplicable. Es inexplicable. Que entonces el Hijo se quiera glorificar en el Padre y a la vez son las mismas personas. Exactamente. Y fíjate tú. Ah, hay un detalle. Tú acabas de decir, son las mismas personas. No son las mismas personas. Porque muchas veces como que nos confundimos en este tema. ¿Y el dios trino? Es un solo Dios. Ah, bueno. Pero tres personas distintas. Pero que no podemos entender. O sea, humanamente. No se puede separar uno del otro. Exactamente. Es que, mira, te voy a poner un... Te voy a poner un... Yo me imagino como que se pongo de aquel lado. Porque no es fácil. Es creer por fe. Porque si no se pone a darle mente, imagínese. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacerlo. A ver si los televidentes pueden hacerlo. Le voy a robar dos segundos. Yo siempre le digo a la gente, miren, vamos a tratar de imaginarnos algo que sea totalmente nuevo. Que sea distinto a todo lo que conocemos. Por ejemplo, un animal que sea totalmente nuevo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y pensamos. Podemos cerrar los ojos si queremos. A ver. Bien. Como el tiempo es tan corto en la televisión. Claro. Es tan corto. Entonces, si yo te pregunto, Jackie, a ver, ¿qué forma tenía el animal que tú te imaginaste? Más o menos, ¿qué tú puedes decirme? Bueno, forma de conejo. Ajá. Pero con orejas de gato. Ya. Entonces, fíjate, Jackie, que tú no me dijiste nada nuevo. Tú lo que tomaste fue un conejo. De una parte. Y lo juntaste con un gato. Tú cogiste dos animales y lo juntaste y formaste uno. Pero eso no es nuevo. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Así es. ¿Eso qué significa? Que no podemos imaginarnos nada, absolutamente nada, que sea totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados. Tenemos un cerebro, una capacidad que llega a un límite. Dios no tiene límite. Por eso decíamos que Dios es todopoderoso. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un solo Dios, una única divinidad, pero tres personas diferentes, nos cuesta entender esto. San Agustín explica la Trinidad de la siguiente manera. San Agustín dice que una vez quería buscar la forma de explicar la Trinidad y no sabía cómo. Y caminando por la orilla de la playa, un día se encuentra con un niño que va sacando agua del mar y la echa un hoyo que hizo en la arena. Y se queda detenido viendo un poco esta situación. Y se acerca, le pregunta al niño, oye, ¿qué haces? Entonces el niño le dice, estoy echando toda la agua del mar en ese hoyo. Y dice Agustín, es que es imposible. La inmensidad de Dios no puede entrar en ese hoyo tan pequeño. Y el niño le responde, ¿y cómo tú piensas que la inmensidad de Dios va a caber en esa cabeza tuya que es tan pequeña? Lo mató, lo mató ahí mismo. Pero es verdad, incluso hay un versículo que dice que nada es nuevo. Exactamente. Nada es nuevo. Entonces, pero aún así, San Agustín explica la Trinidad de una forma muy hermosa. Él dice, la Trinidad es como una relación de amor. ¿Y cómo es una relación de amor? Para que se dé una relación de amor debe haber tres cosas. El amado, el que ama y el amor. Entonces él dice, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre y el vínculo de amor entre el padre y el hijo es el Espíritu Santo. Así es. Muy lindo. Así explica la Trinidad. También la explica, dice, es como el fuego. Tú dices, tú ves el fuego, tú ves la llama, que es lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Si te acerca, te quemas, porque el fuego tiene el calor. Pero si está oscuro y prendes el fuego, se ilumina. Entonces el fuego también es resplandor. Entonces el fuego tiene la llama que podemos ver, que podemos tocar. Tiene el calor y tiene el resplandor. Y no le podemos quitar ni la llama, porque dejaría de ser fuego, ni el calor, ni el resplandor. Entonces así es Dios. Es uno y a la vez es trino. No podemos separarlo. Entonces, ¿por qué decíamos eso? Porque decíamos que Cristo es Kirios, es Señor. Pero ese señorío, él no lo busca como para satisfacerse a sí mismo, sino para honrar a su padre. Y a la vez el padre se glorifica en su hijo. Dice Jesús, padre, glorifica a tu hijo con la misma gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Muy profundo. Es profundo. Y lo vamos a tocar más profundo cuando digamos una cosa, que Jesucristo es engendrado y no creado. No creado. Que existe antes de todos los siglos. Decíamos que Jesucristo es un solo Señor, ¿verdad? Jesucristo es hijo único de Dios, hijo único. Ya decíamos que se decía que los ángeles, el pueblo de Israel, nosotros podemos ser considerados hijos de Dios. Pero hijos de Dios, de su propia naturaleza, es solamente uno, que es Jesucristo. Nosotros tenemos una herencia por el bautismo. Exactamente, porque antes de ser bautizados somos criaturas de Dios. Con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, dice el apóstol San Pablo, dice, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo. ¿Y para qué nos ha elegido? Para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Dice, Él nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, toda nuestra existencia, es un plan de amor de Dios. ¿Por qué Dios creó? Por amor. Dice que Dios creó todas las cosas. ¿Y después qué hizo? Puso la humanidad y puso todo a su servicio. Padre. Lo hace todo por amor. Perdónenme que le interrumpa, pero me surgió esta pregunta. Él lo creó todo por amor, pero dos veces también terminó todo con el arca de Noé. Y se dice que hay una tercera vez. Mira. Entonces, también por amor no va a eliminar a todos. Mira, hay una concepción de Dios en el Antiguo Testamento y una concepción de Dios mucho más madurada en el Nuevo Testamento que nos lo hace ver Jesucristo. Dice el Antiguo Testamento que la humanidad llegó a tener una perversidad tan grande, tan grande, que colmó la misericordia de Dios. Y por eso Dios envió el diluvio. Y en Sodoma y Gomorra pasó igual. Exacto. Pero fíjate que, aún así, Dios reserva a Noé y a su familia. En Sodoma y Gomorra, a Lot y a su familia. O sea, que no destruyó todo de por sí. Y en el arca subió los animales, una pareja de cada animal. O sea, que Dios no crea para destruir. Dios ama a su creación. Ahí está el tema, por ejemplo. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace que los demonios desaparezcan y se acabó el cuento y somos todos felices? Porque Dios ama lo que crea. Dios, todo lo que ha creado, lo ha hecho bien. O sea, porque él creó también a Lucifer. Exactamente. Entonces, pese a lo malo que es el adversario con nosotros, él lo ama. Exacto. Muy profundo. Fíjate que en una parte del credo dice que él es creador de todo lo visible y lo invisible. Él creó las cosas visibles, que son las cosas materiales que podemos tocar, ver, sentir. Y están las cosas espirituales también. Entre ellas están los ángeles y están los que ahora son demonios. Porque Dios no los creó demonios. Claro que existen. Claro que existen. Pero Dios no creó los demonios. Dios creó los ángeles. ¿Ellos se hicieron demonios? Ellos se hicieron porque se rebelaron contra Dios. Pero Dios creó los ángeles. Por eso dice también San Pablo, hablando del señorío de Jesucristo, dice una cosa muy interesante. Dice que Jesucristo ha sido constituido como cabeza de todo lo que existe, dice, de los espirituales y de los celestiales. Y dice, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él, dice San Pablo acerca de Jesucristo. O sea, de todo lo que es material, pero también de las cosas espirituales. Bueno, pues yo estoy feliz de saber que hay un Dios todopoderoso, que me ama en esa plenitud, que yo quizá no le pueda devolver en la misma plenitud. Porque como usted lo acaba de explicar, nuestra capacidad es muy limitada y para el señor no hay nada imposible. Tenemos que ya hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Pero dentro de ese resumen del día de hoy, para que las personas no nos queden así en el aire. Yo quiero también, padre, de parte de usted una bendición especial para todos aquellos que están mirándonos desde su casita y que al principio no lo pudimos hacer. Pero quiero que se quede esa base, ese mensaje de esta semana para continuar entonces, porque el credo es muy largo y todavía no lo hemos terminado de desmenuzar y de saborear. Porque cuántas cosas importantes hemos aprendido en el día de hoy, bastante, ¿verdad? Así es. Nada, decirles que hemos visto hasta donde hemos llegado el día de hoy, toda la primera parte del credo, Dios Padre Todopoderoso, y comenzamos ya a definir un poco lo que es Jesucristo, su Hijo. Y en esta paternidad de Dios y en este Cristo, que es Hijo de Dios, debemos reflejarnos todos en nuestra vida cristiana, cómo debe hacerse presente el credo cada día y tener esta confianza, esta fe de que Dios está ahí, que nos sostiene, que es nuestro Padre y que Jesucristo es Señor, que tiene poder también para liberarnos, para sostenerlos también en los combates de cada día. Así que, amigos televidentes, todos nuestros hermanos que nos siguen a través del canal, a través de las redes, desde aquí, impartirles una bendición especial. Que Dios Todopoderoso, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Creador de todo, que es nuestro Padre, siempre esté presente en cada uno de sus hogares, les bendiga, les acompañe y les guarde siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Que esa gracia llegue a todos los hogares que están ahora mismo conectados con miradas de fe. Hasta una próxima entrega, se les quiere muchísimo en el amor de Jesús. Así es que en la próxima semana, no se pierdan la continuación de este hermoso programa de hoy. Gracias Padre por estar con nosotros como siempre. Siempre, y a ustedes por seguirnos. Dios les bendiga. Gracias.